Música Molinos Modernos por más de 30 años en el país siempre ha velado por brindar lo mejor a sus clientes tanto con nuestras harinas especializadas y con nuestro centro de desarrollo y capacitación CDECAP Además apoyamos actividades que sirvan como herramienta para el fortalecimiento del sector panificación, repostería y negocios gastronómicos promoviendo la innovación y el desarrollo Es por ello que por segundo año consecutivo somos los patrocinadores oficiales de la Expo Panadería y Repostería Internacional donde con gusto le esperamos este 17 y 18 de mayo en el Estadio Nacional Serán dos días donde todos los que vivimos la pasión al hornear Nos reunimos para compartir y conocer nuevos productos, tendencias y ampliar nuestros conocimientos con las charlas gratuitas que les hemos preparado Los esperamos en nuestro stand para que así vivamos juntos la pasión por hornear ¡Gracias! 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 ¡Gracias!